Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de febrero de 2020. Tema Amor Texto de Oro, Primera de Juan Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Lectura alternada, Primera de Juan, Lucas, Primera de Juan y Juan Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Lección sermón, leeré de la Biblia, Jeremías Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos. Buscad en sus plazas a ver si aliáis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Ezequiel Vino a mí palabra de Jehová diciendo Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Y busqué entre celios hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Amos, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portilios y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Isaías Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portilios, restaurador de calzadas para habitar. Mateo Libro de la generación de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de Helios y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de Helios, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A estos dos se envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino, y dantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue, al llevar carga por una milia, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Juan, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Helios, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en Helios, y yo en Helios. Colosenses Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo, con gozo. Primera a Timoteo Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Santiago, orad unos por otros, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. El amor universal es el camino divino en la ciencia cristiana. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. La paciencia debe tener su obra completa. Andamos en los pasos de la verdad y el amor al seguir al seguir el ejemplo de nuestro maestro en la comprensión de la metafísica divina. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente la verdad práctica lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia. Oración que se expresa en paciencia humildad amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. ¿Es posible? Sí. Es deber y privilegio de todo niño hombre y mujer seguir en cierto grado el ejemplo del maestro mediante la demostración de la verdad y la vida la salud y la santidad. En latín la palabra traducida por discípulo significa estudiante y la palabra indica que el poder de curar no era un don sobrenatural para esos estudiosos sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina la cual su maestro demostraba sanando enfermos y pecadores de ahí la aplicación universal de sus palabras no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí comprenderme por la palabra de ellos aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios tener una solamente y amar al prójimo como a vosotros mismos amar al prójimo como a sí mismo es una idea divina pero esa idea jamás puede ser vista sentida ni comprendida por medio de los sentidos físicos el espíritu la vida la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios toda sustancia inteligencia sabiduría existencia inmortalidad causa y efecto pertenecen a Dios esos son sus atributos las eternas manifestaciones del principio divino e infinito el amor ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría ninguna verdad es verdadera sino sino la verdad divina ningún amor es bello sino el amor divino ninguna vida es vida sino la divina ningún bien existe sino el bien que Dios concede cuando nos damos cuenta que no hay más que una solamente se revela la ley divina de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos mientras que una creencia en muchas mentes gobernantes impide la inclinación normal del hombre hacia la mente única el Dios único y conduce al pensamiento humano por vías opuestas donde impera el egoísmo el egoísmo inclina la balanza de la existencia humana hacia el lado del error no hacia la verdad la negación de la unicidad de la mente coloca nuestro peso no en el platilio del espíritu Dios el bien sino en el de la materia cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino no podremos tener ninguna otra mente que la suya ningún otro amor sabiduría o verdad ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia la letra de la ciencia llega abundantemente a la humanidad hoy en día pero su espíritu viene solamente en grados pequeños la parte vital el corazón y alma de la ciencia cristiana es el amor sin este la letra es sólo el cuerpo muerto de la ciencia sin pulso frío inanimado la prueba de toda oración consiste en la respuesta a estas preguntas amamos más a nuestro prójimo debido a este ruego seguimos con el viejo egoísmo satisfechos con haber orado por algo mejor aunque nos demos pruebas de la sinceridad de nuestras peticiones viviendo en conformidad con nuestra oración si el egoísmo se ha sometido a la bondad seremos generosos con nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen pero nunca cumpliremos con ese gran deber simplemente pidiendo que se haga hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra fe y esperanza si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original la nada como el rocío ante el sol de la mañana el pobre corazón adolorido necesita de su legítimo nutrimento tal como paz paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de la bondad del amado padre dios da la idea menor de sí mismo como un eslabón para la mayor y en cambio la más alta siempre protege a la más baja los ricos en espíritu ayudan a los pobres en una gran hermandad teniendo todos el mismo principio o padre y bendito es ese hombre que ve la necesidad de su hermano y la satisface procurando su propio bien beneficiando a otro el amor da a la idea espiritual más pequeña poder inmortalidad y bondad que brillan a través de todo como la flor brilla a través del capulio todas las variadas expresiones de dios reflejan salud santidad e inmortalidad vida verdad y amor infinitos que nos amemos unos a otros primera de juan capítulo 3 versículo 23 es el consejo más sencillo y profundo del inspirado escritor el amor cumple la ley de la ciencia cristiana y nada que no sea ese principio divino comprendido y demostrado podrá ofrecer jamás la visión del apocalipsis abrir los siete celios del error con la verdad o descubrir las múltiples ilusiones del pecado la enfermedad y la muerte los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención de miscelánea de mary becker eddy página 237 para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños no ni 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 Gracias.